tenía 35 años apenas en sucre y ya había sido el gran mariscal en ayacucho y presidente fundador de bolivia y era a todas luces quien podía haber continuado la obra de bolívar bolívar lo sabía él también lo sabía bolívar le ordenó a sucre ese año 30 que viniera a caracas a tratar de salvar la unidad de la patria la unidad y la patria porque sólo unida la patria pudo haberlo sido como sólo unida hoy lo será hay sucre mi general quien te viera hay sucre mi mariscal aquí te veo y te lloro como soldado de tu ejército en un tiempo histórico que nos toca vivir que amerita tanta fuerza moral tanta lealtad tanta maletía como la del gigante antonio josé de sucre tenemos fuerza de dónde sacar tenemos moral de dónde venir tenemos raíces profundas en hombres como el gran mariscal de ayacucho hombre humilde como cualquiera de nosotros como cualquiera de ustedes que supo asumir su tiempo histórico cada uno debe saber asumir su tiempo histórico y su responsabilidad y estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir estar a la altura de los valores que nos toca defender venezuela va a seguir ondeando su tricolor con sus ocho estrellas libres y soberanas como debe seguir asumamos nuestra responsabilidad tenemos con que sabemos hacerlo leales siempre como sucre venezuela